Si un día me levanto y lo veo gris Me parto un cachito y me fumo un chin Gineli camino por todas las tris Por fin no me encara ni un B-H-B Tú quieres lo mío y yo ser feliz Mis panas contentas y andando clean Me tiro dos barritas, flojo un beat Que pase quien quiera que sigo real Empecé de abajo y ahora no me espero Con esto corono la mainstream He pasado de trabajo y de estar en el paro Al peso pesado del wrestling Fumo un blunt y debajo me guardo los calos Por si necesitan mi service En la calle me piden selfies Soy como Marquez en los Memphis Pongo letras como Kendall Pastel Ven nada más que lo que yo quiero que vean Intentan compararse pero no men Solo creen poder y no me llegan ni a la suela Yo no pierdo nada porque a mí nada me llena Sigo con la mierda recorriéndome la pena Después de tantos años pocas cosas me dan pena No escucho en su llanto con la risa de mi llena Bomba Ay papi Usted está frustrado Yo lo que quiero es fiesta No problemes Don't start the party No problemes Don't start the party All the 그렇지 I love Gucci Off-White M.D. Vienen compararse y esa piba es un trending Just dark All lollipop Gener Lo que tiene suyo si no better than training Gucci Off-White M.D. Vienen compararse y esa piba es un trending Just dark All lollipop Pues candy Hielo con azúcar en una copa de Fendi Empecé de abajo y ahora no me paro Con estos coronos en la mainstream He pasado de trabajo y de estar en el paro Al peso pesado del wrestling Fumo un blunt y debajo me guardo los calos Por si necesitan mi service En la calle me piden selfies Soy como Mark en los Memphis Y si no llega no se estresen Que decían que vos, que vas, que sí, que nadie Que aquí estoy